Música Bienvenido a otro programa más de Radical TV Por aquí, por el Faro de Santidad TV Hoy tenemos un programa súper especial Un programa único Un programa que marcará un antes y un después ¿Por qué? Porque tenemos mucha información Ayer se celebró en el país los cuatrocientos y pico años de la reforma Le digo y pico para... Porque ahorita el invitado especial que tenemos por aquí Nos va a estar hablando de eso Y tenemos un programa donde vamos a sacar muchos puntitos Muchas cositas buenas Y también vamos hoy a estar interpretando Videos virales Que se han ido en las redes sociales Y nosotros vamos a estar compartiéndolos en vivo Por aquí, por nuestro programa de Radical TV Pero antes quiero presentarte a uno de los que siempre ha estado con nosotros Ya eres parte de Radical TV Yo siempre le he dicho quédate conmigo aquí en el programa Pero como es un pastor y tiene sus iglesias Y siempre está viajando y entrando Pero yo quiero que tú lo recibas con un fuerte aplauso Producción arriba Él es José Pedraza José ¿Qué hay? El hombre del momento El hombre que... Que está trabajando bajo una palabra poderosa La iglesia está viral Te has quedado con las redes sociales Me encanta porque estás traiendo enseñanzas Mucha gente se conecta Muchos amigos que yo les he dicho ¿Quieres aprender cosas buenas de la palabra? Métete a esta red y conéstate con el pastor Pedraza Y me han llamado Me han llamado Y se han edificado ¿Qué de nuevo hay? Háblame Te veo ser... Suelta, 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 vamos Estamos bien Dios ha sido bueno en esta temporada No ha sido sencillo Y no ha sido sencillo porque el proceso Entrar a la iglesia en un proceso de reeducación es complicado Y no desde una posición de orgullo ni arrogancia Porque yo no me lo sé todo Porque yo no me lo conozco todo Pero buscando esforzarme Porque el trabajo del pastor Es un trabajo bien importante Porque no solamente tiene a su cargo La responsabilidad de atender la gente Y esta parte es importante Porque mucha gente considera que el trabajo del pastor Es atender la gente Pero el trabajo del pastor Es una mezcla Un cúmulo entre esas dos cosas Entre lo que tiene que ver con el cuidado pastoral Y el atender la gente Y lo que tiene que ver con la doctrina Y la enseñanza Esa es la responsabilidad del pastor Has creado una estructura sumamente poderosa Te conozco de muchos años Y conozco tu trayectoria Y hemos trabajado mucho por la juventud de este país Eventos donde hemos coincidido Y la forma de tu predica Es bien interesante Porque es una predica que enseña Y me encanta tu estructura Porque aparte de darle forma Al evangelio A las diferentes mentalidades de la gente Has creado una estructura Donde le estás dando herramientas A los miembros de la iglesia A los que te están viendo por las redes Me encantó algo que vi en estos días A ver si te acuerdas Que estabas hablando de los hijos de Abraham Nosotros nos encargamos de Isaac Algo así que tú dijiste Y ustedes se encargan ¿Cómo fue? No, creo que está hablando de Estaba hablando quizás de Abraham y de Isaac Porque a mí me gusta hablar siempre de esa historia Pero al revés Me gusta hablar de la fe de Isaac Ajá Por encima de la fe de Abraham Pero dijiste algo de que nosotros no Ustedes se encargan de quién Del hermano de Isaac Y nosotros nos encargamos de Isaac Es que lo que quiero llegar Es que estabas hablando de algo Que no se comenta, que no se habla Porque se habla de Abraham De la fe de Abraham Pero no se habla de la fe del hijo Claro Y mucho menos se habla del otro Que se llama ¿Cómo? Ismael Ismael, Ismael Ustedes se encargan de Ismael dijiste Y nosotros nos encargamos de Isaac Y me encanta la manera De cómo estás proyectando Las iglesias ¿Te podemos llamar al apóstol? ¿O quieres que te llame el pastor? No, no, para mi pastor ¿Te gusta que te llame el pastor? No, no me gusta Ese es mi llamado Ese es tu llamado ¿Te gusta? Yo respeto a todo el mundo Pero Pero El llamado es una cosa El llamado de Dios Sobre la vida de la gente No radica en En Señority Ok Hay mucha gente Hay mucha gente que considera Que después que tú llevas ciertos años Como pastor O que has hecho ciertas cosas En el ministerio Pues entonces ya Tu Señority te da el espacio Para subir de rango Pero El llamado es una cosa Que viene directamente de Dios Y es un Dios Que conoce los tiempos Hace poco le preguntaba al pastor Otoniel Que lo teníamos aquí En el programa Y le hablaba Le preguntaba sobre Una nueva moda que ha surgido Tú sabes que las redes sociales Es algo poderoso Las redes sociales Tú dices así Y cuando llegas al final Está así Claro Este Y hay una nueva moda Que ha surgido Donde Vemos muchos llamados Apóstol Apóstol tal La apóstol tal Y le preguntaba Al pastor Otoniel Que amamos y respetamos mucho Desde este programa Si eso es una moda Si Yo me acuerdo que le hice la pregunta Para llegar a ser apóstol ¿Cuál es el range Que hay que seguir? O eso es Como un Como una escuela Que tú entras primero A segunda A tercero A cuarto A quinto Y te gradúas en cuarto ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa cuestión De que yo Hoy me puedo llamar apóstol Sin ningún tipo de De seguimiento? ¿O es normal? Bueno ¿Qué piensa Pedraza? Bueno Históricamente Eso tiene un Lugar de procedencia Hace Cuando empezaste Empezaste hablando Acerca de la reforma Protestante Y ayer La reforma Cumplió 504 años 504 años 504 años Me faltaron 100 años más Tranquilo Pero Durante Durante el trayecto De la iglesia Desde el primer siglo La iglesia viene Obviamente Esta reforma Protestante Es una reforma Histórica Política Y socialmente Bien significativa Pero A través del tiempo La iglesia Ha ido pasando Diferentes tipos De reformas Que la palabra Ahora misma Sugiere la idea Que es un cambio De forma La iglesia Viene todo el tiempo Atemperándose Y al inicio Del 89 Año 90 Surgió Una nueva Reforma En la iglesia Que se le llama La reforma Apostólica Y profética Ok Eso viene de manos De un predicador Americano Llamado Peter Wagner Que falleció Hace algunos años Y es la persona Que toma Las riendas Para Hablar acerca De esta Nueva reforma Apostólica Y profética Que sugiere La idea De que Dios Iba a reincorporar A los apóstoles Y a los profetas Dentro de la iglesia Que por muchos años La iglesia Creyó Que los apóstoles Y los profetas Eran posiciones Ministeriales Aunque habían Quedado En la historia Entonces Déjame hacerte Una pregunta Porque es bien interesante Y perdona que te interrumpa Tranquilo Este ¿Se puede decir Que mucha gente Proclamado apóstol Hoy en día No conoce la historia? Yo creo que en general La iglesia No conoce la historia Y eso es una cosa Eso es bien peligroso Es bien peligroso Porque hay precedentes En la historia Que Le permiten a uno Pronosticar cosas Y hay otros precedentes En la historia Que hacen a uno Cuidarse de unas cosas Entonces No solamente Apóstoles Profetas Pastores La iglesia El cuerpo de Cristo En general Carece de conocimiento Entonces Por causa De ese conocimiento Que de hecho Como establecí al principio Yo no Hablo esto Desde una mentalidad Pretenciosa De que yo soy una persona Que sé mucho Yo lo hablo Desde el deseo Que tengo yo Como líder Como pastor De esforzarme También Para tener Buenas herramientas Para predicar Todas las semanas En la iglesia Buscando que Las cosas Que Dios me da A mí Para la iglesia No sean Mis opiniones Particulares Porque mis opiniones No transforman A la gente Me gusta eso No sea mi discurso Porque mi discurso No tiene ninguna efectividad Lo que cambia A la gente Es el poder De las escrituras Entonces Mientras más cerca Esté mi predicación Y mis interpretaciones Bíblicas A la santidad Y la sanidad De la escritura El resultado De la gente Va a ser evidente Porque cuando tú Te expones A la verdad La verdad Tiene dos cosas Vamos Cuando tú te expones A la verdad Número uno La verdad Te libera Y número dos La verdad Automáticamente Señala la mentira De manera directa O indirecta Cuando la verdad Se expone Y la verdad Hace que uno Pueda mirar Sobriamente Y entonces Si yo tengo Una clara imagen De lo que la verdad Es automáticamente Se define Lo que es una mentira Si José Pedraza En este momento Que está Acaparando Las redes sociales Con 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 tus prédicas A tu enseñanza Eh Eh Estás Estás hablando Algo Erróneo Instantáneamente Estás hablando Algo que está Fuera De la verdad ¿Qué tan grave Puede Puede Llegar Llevar Esa 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 mentira Porque si no es verdad Es mentira ¿Qué tan grave Puede Puede llevar Esa mentira A A la conciencia De aquellos Que te siguen ¿Qué puede Causar Que ahora mismo Tú que estás Hablando Un tema Que estamos Hablando De los apóstoles Estamos hablando De los puestos Estamos hablando Del pastorado Estamos hablando De que tú estás En las redes sociales Llevando una palabra Que tienes que estudiarla Que tienes que hablarla Si José Pedraza Se para En su plataforma A llevar una mentira ¿Qué tan grave Puede 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 llegar eso A la mentalidad De los que te están Siguiendo Pues mira Honestamente Yo creo que Eso Puede No solamente Dañar la vida espiritual De la gente El conocimiento Tiene La capacidad De Revelarle Cosas A la gente Ahora Dios Es responsable De la revelación No de los hombres Entonces Si Si mañana Dios no lo quiera Y es algo De lo que yo Busco cuidarme También Levantando gente Que estudia en la iglesia Que están todo el tiempo Pendiente de mi predicación Si mañana eso ocurre Yo puedo estar poniendo En un punto Muy delicado A la gente Con relación A la imagen Que ellos tienen De Dios Aunque nosotros Nos salvamos Por causa De la gracia De Jesucristo Así es La realidad Es que La perspectiva Que yo tengo Acerca de quien Dios Es La imagen Que yo tengo De Dios Afecta la manera Que yo sirvo a Dios Entonces Yo puedo estar Sirviendo A otro Dios Para Para Creyéndome Que ese es El rostro correcto De Dios Para Pero No en Que No en Ok Aclárame ese punto Aclárame ese punto Eh Se puede crear Imagen de otro Dios Claro Pensando De hecho Ese ha sido El mal Del ser humano Desde el día uno El mal Del ser humano Desde el día uno Fue que Dios Crea al hombre Conforme a su imagen Y a su semejanza Y por culpa Del pecado Entonces A partir del pecado El hombre Comienza a crear Dioses Conforme a su imagen Y su semejanza Wow Y a través De la historia El problema Más grande Que ha tenido El ser humano Es que el ser humano Ha creado Dioses privados Cuando digo Dioses privados Ha sido que Mi perspectiva De Dios Me lleva A levantar Un becerro En el desierto Me lleva A levantar Una torre De Babel Me lleva A levantar Y el El fin Es bueno Y voy a explicar Esto El fin es bueno Porque ellos están Buscando adorar A Dios El problema Es que Que No se puede Buscar Adorar a Dios Con corrupción Entonces Si tú Por eso El nuevo nacimiento Es una cosa Tan importante Porque es que De la única manera Que tú puedes Adorar a Dios Sobriamente Y tú puedes Tener una relación Saludable con Dios Es cuando Tú te mueres Cuando se muere Tu ego Cuando se muere Tu prepotencia Cuando se muere Tu conocimiento humano Cuando se mueren Tus agendas Y tus motivaciones Personales Porque si no Termina siendo un Jacob Buscando la bendición De Dios Usando herramientas Carnales Vámonos a una pausa Vámonos a una pausita Y Y rápidamente Volvemos con este tema Pero te voy a dejar En un tintero Te voy a dejar En el tintero Aquí una preguntita Ahora mismo Habrá Habrán Gente Interpretando El conocimiento La Biblia De una manera Errónea No me la conteste ahora Espérate Errónea Así que Vámonos a una pausa Y regresamos Aquí en Radical TV Y llegando de nuevo Aquí a Radical TV Hoy el programa Está Picante Está muy bueno Muy 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 Bueno Le damos una pregunta En el tintero Y estábamos hablando De Que si era Si había gente O si hay gente Que han cogido La palabra De Dios Estábamos hablando Ahorita de Para retomar un poquito Del tema Del llamado Nombre Apóstol Y de la Y de la Interpretación Que le han dado Y nos estabas Explicando Sobre La historia De De la creación De De ese Llamado Nombre Apóstol Y hablamos De que mucha gente Tal vez la iglesia La mayoría de la iglesia No conoce la historia Y tal vez nos salimos Un poquito del tema De lo que estábamos hablando Y entramos A la A lo que A lo que estamos hablando De que la gente Ha Tercibersado La Biblia Habrán gente Que ahora mismo Estén Tomando La historia Bíblica Y sacándola Del contexto Principal Para crear Un contexto Personal Claro De hecho La reforma Vamos La reforma Viene a raíz De eso De eso La reforma Se desarrolla En Alemania A raíz De Las malas Prácticas Que encuentran Líderes Religiosos De la iglesia Católica En ese momento Y Comienzan A establecer Argumentos En contra De estas Prácticas En contra De estas Doctrinas En contra De esta Enseñanza Buscando Llevar A la iglesia A un punto Más Puro Buscan Buscan Confrontar La iglesia O buscan Crear Argumentos Propios Que Es algo Que a veces Yo no logro Entender Y hoy Queremos Dar luz En este En este Tema ¿Por qué Si la Biblia Está Escrita Y está Escrita De una Forma ¿Por qué Queremos Sacar El contexto De la Biblia Y crear Uno aparte Crear Si la Biblia Habla de Jesús Si la Biblia Habla de Dios Si la Biblia Habla del Espíritu Santo Si la Biblia Habla de María De José De Juan De Los apóstoles ¿Por qué Queremos Crear Personajes Nuevos Yo 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 quisiera Pensar Que eso No viene De un Mal Corazón Yo quisiera Pensar Que es El resultado De alguien O Es el Resultado El resultado De personas Que Tienen Un Gran Deseo Pero Tienen Un Nivel De Desconocimiento O Un Nivel De Confusión Porque Hay Hay que poner Esto en Contexto No Todo El Que Habla Habla Del Desconocimiento Hay Gente Que Habla Y Yo Soy Un Fiel Creyente De Esto Hay Gente Que Habla Desde Un Espíritu De Error Que No Necesariamente Es Que No Conocen Exacto Es Que Son Personas Que Conocían Negaron La Verdad Y El Resultado De La Falta De Esa Verdad Hoy Los Lleva A Ser Maestros Del Error Esto Existe En La Iglesia Y Desde El Primer Siglo Desde Que La Iglesia Existe En El Primer Siglo Hay De Ejemplo El Apóstol Pablo En Múltiples Ocasiones El Apóstol Pedro En Múltiples Ocasiones El Libro De Judas Que Es Un Libro Cortito Es Un Libro De Un Capítulo Son Algunos Ejemplos De Lo Que Era El Esfuerzo De Los Apóstoles De La Iglesia El Primer Siglo Tratando De Cuidar A La Iglesia De Los Falsos Pastores De Los Falsos Apóstoles De Los Falsos Profetas Y De Los Falsos Maestros Ok Ahorita Hablábamos Ahorita Hablábamos Del Tema De Que Para Mí Es Preocupante Porque En Siglos Pasados No Existían Las Redes Sociales Ajá Exacto No Existían Las Redes Sociales Y Las Redes Sociales Empiezan En Este Siglo Del 2000 Antes Era My Space Y Así Sucesivamente Hasta Que Diferentes Plataformas Que Se Han Creado Una Atrás De La Otra Y Es Tan Peligroso Lo Que Estamos Viviendo Porque Tras De Una Mala Interpretación Hay Un Engaño Entonces Te llevo A colación El Tema Del Del Llamado Nombre Apostólico Porque Veo Que Gente Conozco Verdad Historia De Gente Que Nunca Conocí Su Iglesia Nunca Conocí Que Era Pastor Pero Ahora Es Apóstol Así Sucesivamente Están Tratando De Sacar De Contexto La Palabra Y Entonces Es Bien Preocupante Porque Hay Una Generación Que Viene Viene Creciendo Y Yo Sé Que A ti Como Pastor Te Preocupas Y Veo Tu Intensidad En Las Redes Sociales Llevando Un Mensaje De Verdad Un Mensaje Que Sostiene La Palabra Pero Para Mi Es Preocupante Ver ahora Tantos Errores Bíblicos Donde Cualquier Joven Tiene Acceso A las Redes Entonces Hay 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 Unas Guerras Que No Vienen De Ahora Lo Quiero Aclarar No Son Guerras De Ahora Lo Que Pasa Es Que Las Redes Sociales Están Activas Esto Existe Desde que La Iglesia existe Lo Que Pasa Es Que El Foro El Foro Para Eso Antes Era Diferente Era Oculto Tú Tenías Un Planteamiento Teológico Y Tú Te Presentabas Ante Un Consejo Y Había Todo De Una Terturia De hecho Ese Era La Manera Que Se Declaraba Alguien Hereje Y La Herejía En Siglos Pasados No Se Pagaba Con Con Insultos O No Se Pagaba Con Tax En Las Redes Social La Herejía En Los Siglos Pasados Era Severamente Castigada Por La Iglesia O O sea Y Cuando Hablo De La Iglesia Histórica Católica Porque Esa O sea Los Reformadores Perdieron Su Vida Esto Es Algo Que A mí Me Gusta Hablarle A La Iglesia Porque Yo Creo Que Nosotros Consideramos Que La Palabra Es Importante Solamente Por El Resultado Del Costo De La Sangre De Jesús Y La Palabra Es Importante Porque Costó La Sangre Santa De Jesucristo Jesucristo Si Es Cristo Es Porque Dios Encarnado Pero Es Otro Tema Tú Crees Que Cristo Ya Vamos Si Cristo No Es Dios Nosotros Estamos Perdiendo El Tiempo Pero Tú José Pedraza Pastor De Revival Church Así Se llama ¿Tú Crees Que Jesús Sigue Siendo Dios Jesús Es El Dios De Mi Iglesia Jesús Es El Redentor De La Iglesia Seguimos Seguimos Como Lo Decía Vamos Escucha Esa Sangre En el Tiempo De La Historia La Santidad De La Palabra No Solamente Costó La Sangre De Jesús También Costó La Sangre De Cientos De Miles De Millones De Mártires Que Estuvieron Dispuestos A Derramar Su Sangre Y A Morir Por Proteger La Santidad De Esa Palabra Sobre El Hecho De Que Venga Alguien De Manera Irresponsable Y Yo Lo He 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 Yo No Se Yo Me lo se Todo y a veces Tratando de Buscar Ser Atractivo y Tratando de Buscar Ser Influyente y Tratando de Buscar Ser Transformador A veces Cometemos Error y Eso Es Normal Pero una cosa es que nosotros cometamos un error y otra cosa es que nosotros decidamos voluntariamente vivir pisoteando la sangre de Cristo y la sangre de todos los mártires que han muerto por guardar la palabra. Te tengo una preguntita muy exclusiva y quiero que de tu interior fluya. José Pedraza, estudioso de la palabra, no conozco tus grados, no conozco dónde estudiarte, pero una pregunta hipotética. Si José Pedraza tiene dos bachilleratos en teología, uno en teología espiritual, otro en 20 bachilleratos y José Pedraza se basa en que crea su propia tesis de lo que es el evangelio. Y si esa tesis no está basada en lo correcto, ¿dónde queda José Pedraza? Si tu tesis que tú estás trayendo al evangelio no edifica, pero tú quieres echarle premio a tus estudios, no porque yo estudié, no porque yo esto, no porque yo estoy en lo correcto, ¿podrá Pedraza equivocarse bajo tu propia tesis? Definitivamente, Pablo dijo, si bien un ángel del cielo, un ángel del cielo con otro evangelio, declara ese anatema, puede ser quien sea, estudiar donde sea, puedo ser yo, puede ser tú, puede ser quien sea, esto no se trata de eso, cualquiera de nosotros tiene oscuridad suficiente como para torcer algo santo. ¿Tú sabes por qué te traigo este comentario? Porque aparte de que volvemos, las redes sociales tienen el poder ahora mismo de hacer canto, lo que sea. No hemos dado cuenta en este último siglo, donde mucha gente ha querido prepararse y le damos un aplauso y los felicitamos y los incitamos a que echen hacia adelante, sí. Pero he escuchado mucha gente que se autoproclaman por la fuerza de haber estudiado y creer tener lo correcto. Y yo creo que hemos dejado a un lado el verdadero estudio, que es la presencia de Dios. Yo creo que aparte de que José Pedraza, y menciono tu nombre porque estás aquí al frente mío y eres hermano. Yo creo que si José Pedraza puede tener cinco bachilleratos, hasta en divinidad, y ver los ángeles cuando salgan, pero si eso no está acompañado con lo correcto, que es la presencia, que es lo que nos liberta, que es lo que nos apega a lo correcto, yo creo que estamos en un error. No podemos hablar de la Biblia de un perspectivo diseño craneado. Es que no es. Tú me entiendes. Si la palabra de Dios, si la palabra de Dios está cumpliendo con su objetivo y la Biblia dice que esa palabra no torna atrás vacía, no hay forma de que la palabra de Dios no te lleve a Dios. La palabra de Dios te tiene que acercar a Dios porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo revelando a Cristo a través de la palabra, porque la Biblia fue escrita, señores, para revelar a Cristo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No es para que ustedes conozcan a David, no es para que ustedes conozcan a Sansón, es para que todos ellos les den a la iglesia una sombra, a todos ellos les den a la iglesia una imagen de quién es Cristo a través de la historia. Y si usted toma la Biblia y estudia la Biblia desde una perspectiva cristológica, la manera que usted observa la Escritura va a cambiar, porque la Biblia existe para revelar a Cristo. El Espíritu Santo tiene la intención, el Espíritu Santo no está en la iglesia para que los cristianos se desmayen, aunque yo creo en eso porque mi iglesia es una iglesia pentecostal. A pesar de lo que la gente pueda pensar de mi apariencia física, a nivel doctrinal, nosotros somos una iglesia, una iglesia reformada, una iglesia de carácter carismático, hablamos lengua, ponemos manos sobre los enfermos, echamos fuera demonios. Ahora, el Espíritu Santo está en la vida de la iglesia para revelarle a los creyentes a Cristo. Entonces, ¿por qué queremos predicar un evangelio tan teológico? No, esto es bien importante. La teología es bien importante. La teología es bien importante porque la teología es la disciplina que tiene la intención de darle a los creyentes las herramientas para que ellos puedan estudiar correctamente las Escrituras. Habrá teología correcta y habrá teología incorrecta. Claro, y teología incorrecta. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de irnos a esta pausa, queremos dejar una preguntita bien interesante. ¿Por qué se predica tanto de la historia y dejamos a Jesús, que fue el que murió por nosotros? ¿Por qué se predica tanto de cosas incomprensibles y dejámoslo comprensible ahí? Bueno, contéstamelo ahorita. ¡Regresamos! Y continuamos aquí en Radical TV. Dejamos una pregunta ahí en la mesa. Estábamos hablando de teología, la teología correcta y la teología incorrecta. De cómo gente utiliza los estudios para crear algunos contextos que están fuera de la palabra y entonces viven una vida echándole premios a sus estudios, pero están fuera del contexto. ¿Habrá en este tiempo gente, tú como predicador, porque tú llevas ¿cuántos años de predicador? Dos, tres. Si no tienes cana todavía, yo tengo cana. Puedes decir, por lo menos los últimos 20 años de tu vida lo has llevado predicando. Te conozco desde cuando eras evangelista. Y yo sé que en el camino te has tocado con personas que están erróneos. Y en algunas cosas yo he estado erróneo también. También, al igual que yo. Lo único que yo no tengo estudios teológicos, no tengo bachillerato de divinidad, de espiritualidad, de todo lo que dicen. Y mis errores los he sabido confrontar y más poderoso aún, me han sabido llevar. Y me han sabido decirme, párate, estás mal, retráctate. Y yo he sabido retomar, buscar, aprender y volver encima. Pero hay gente que han creado teologías que están erróneas. De hecho, yo tengo unos amigos, obviamente adicionar a mi pastor, el pastor Jarinieves, que es mi pastor. No es mi padre espiritual, es mi pastor. La persona que me aconseja, la persona que me regaña, la persona que me dirige. La persona que me ungió en el ministerio y la persona que me envió al ministerio. Adicionar a mi pastor, yo tengo una pareja de pastores, amigos, a quienes yo amo mucho. Que yo sé que van a ver este video, este programa. Que es el pastor Leonard Torres y la pastora Anira. Que ellos son pastores en el área de Sabana Grande. Son gente muy conocedora de la escritura. Son gente estudiada en escuelas presbiterianas. Que son escuelas de teología conservadora. Y son gente que todo el tiempo me oye mis mensajes. Y en algún momento el pastor Leonard me dice, pastor, ten cuidado con esto. Pastor, ten cuidado con aquello. Explica esto mejor para que no se malinterprete de esta otra manera. Y todo el mundo debería tener a alguien porque nadie se lo sabe todo. Si esos pastores en algún momento te llaman a capítulo. Lo han hecho. En algún momento me han dicho, pastor, lo escuché tu predica de anoche. Estuvo bueno. Pero este punto que dijiste aquí, explícalo bien. O mira, redefine bien ese. Ten cuidado con eso. Tengo otro amigo que se llama Efraín Cruz. Que estuvo conmigo en un Facebook Live no hace mucho. Efraín es estudiante de maestría de teología. Y Efraín es otra persona que yo subo un quote y Efraín me envía un mensajito. Pa, explica eso. Pa, ten cuidado con eso. Porque no, no lo sabemos todos. Y todos deberíamos tener gente que nos ayude a mantener ese cuidado. Porque al fin y al cabo, perdóname que interrumpa. Al fin y al cabo, el objetivo del predicador debe ser la edificación del cuerpo de Cristo. A José Pedraza le molesta la corrección. Veamos, me molestó la corrección y me ha molestado la corrección en un... Yo diría que en algún momento en mi vida donde mi ignorancia y mi inmadurez era demasiada. La corrección es incómoda. Es incómoda. Pero en este tiempo considero que yo agradezco a Dios. Porque es que cumplo con el cuidado de mi asignación como pastor cuando yo tengo gente que me ayuda a ver cosas que yo no veo. Tú sabes que al igual que tú también yo tengo gente, pastores, amigos, evangelistas, gente conocedora, gente de los medios. Que me han llamado, mi papá es una persona, un catedrático del evangelio desde sus comienzos. Y es una persona conocedora, pero también vive la palabra. Que no es lo mismo tú conocer la palabra que vivirla. Yo te puedo hablar de un punto de vista bíblico, pero yo no te puedo corregir a ti si lo que tú estás diciendo yo no me lo he vivido. O sea, hay gente que no se vive lo que quiere corregir. Y ahí es donde ramos. Pues mi papá es una persona que ha vivido la palabra. Y antes yo no amaba la corrección. Era algo que me chocaba. Yo creía que me la sabía toda vez. Sí, pero que es el resultado de la inmadurez. Inmadurez. Cuando pude aceptar la corrección y amoldarme a la corrección, pude entender muchos conceptos que en mi vida no estaban fluyendo. Pero ahora mismo yo puedo entender que hay muchas personas errando, pero no aceptando. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro. Hay gente que tienen una buena dicción, tienen una buena palabra, tienen una buena personalidad, tienen tal vez un buen objetivo, pero no aceptan la corrección. Esto ha existido desde siempre. Mira, el capítulo número 10 del libro de Ezequiel habla de un momento en la escritura donde Dios levanta Ezequiel con una palabra profética porque se había contaminado la casa de Dios. Y Ezequiel recibió una palabra acerca del fuego que está alviendo en el altar. La palabra de Ezequiel era puntualizando que había fuego extraño en el altar de Jehová. Ahora, cuando Ezequiel materializa y construye esa palabra profética, Ezequiel dice unas cosas bastante interesantes y una de esas es que le llama a los profetas, profetas de vendas mágicas. ¡Wow! ¡Duro! O sea, eso mismo. Gente que tenían conocimiento y tenían pretensión, pero están torcidos. Esto ha existido desde siempre. A José Pedraza, si hoy mismo comete una mala información, la hace pública y te llaman los pastores que te aconsejan, como los han mencionado, y te dicen, retráctate, estás cometiendo un error. ¿Cuál sería tu primera objeción? Bueno, yo creo que, no creo que tendría ninguna objeción porque creo que en alguna medida, si yo tengo a esta gente al lado mío, es porque yo respeto sus criterios. ¿Lo harías público? Debería hacerlo público. Yo le enseño a mi gente que si tú dañas las cosas en público, tú las tienes que arreglar en público. ¿Por qué? Porque eso habla del carácter. Eso habla del carácter. Entonces, yo he cometido errores públicos. En algún momento en la iglesia yo cometí un error hace quizá un año y medio a Tará, o un poquito más, dos años quizá, que en medio de la euforia de un servicio y en medio del asunto, y estoy aquí a punto de treparme en el altar y estoy tratando de subir al altar, y esto es algo que toda la gente que es parte de la iglesia que yo pastoreo sabe. Yo le llamé la atención, regañé a alguien. Por el micrófono. Frente a la iglesia, con la iglesia llena. ¡Wow! Y yo consideraba que yo lo estaba haciendo bien, pero la gente que me rodea, que me aman, que están cuidándome también, no solamente del diablo, también me están cuidando de mí. Me dijeron, lo hiciste súper mal. El siguiente domingo, antes de predicar, yo me retracté de manera pública. Y le dije a la gente, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Cuántos vieron que yo regañé a fulano y tal? Ya yo le pedí perdón, ya yo le pedí disculpas y perdón a este muchacho en privado, pero como yo lo regañé en público, aquí estoy con el micrófono en las manos para pedirte que me perdones. Porque eso es lo de carácter. ¿Y eso se fue viral por las redes sociales? Estaba grabándolo por las redes sociales. Estábamos en Facebook Live y pedí que no lo quitaran porque todos los que están viendo por Facebook Live esa noche, la noche que yo regañé a esta persona, también lo estaban viendo y yo ahí no tuve reparo y no quise... No sé si me entienden. Entonces creía que era justo porque, número uno, hace que la gente se dé cuenta que yo soy humano y yo cometo errores y yo derramo también gracia sobre mí y misericordia porque la gente dice, caramba, pero más que hacerlo por mí, lo hago, lo hice por darle una buena enseñanza a la iglesia y porque yo fui confrontado también por el Espíritu Santo y por la gente que yo amo. El poder de las redes sociales, Pastor. Ahora mismo están sucediendo diversas cosas en las redes sociales, en el mundo espiritual, mundo evangelístico, en nuestro país, en Estados Unidos. Están sucediendo muchas cosas. El poder de las redes sociales ha trascendido y mucha gente está usando información o están trabajando erróneamente muchos conceptos que han traído controversia. Nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a ti y a mí, hemos trabajado muy cuidadosamente una controversia que, aunque no nació aquí en este programa, aparentemente mucha gente se enteró en este lugar. Las redes sociales se ha ido viral, esta controversia, esta información que nosotros como comunicadores pues quisimos dar plataforma a esa conversación, a esa controversia y de ahí en adelante han pasado diversos sucesos. Las redes sociales, nosotros no controlamos las redes sociales, ni nosotros podemos controlar la información cuando sale. Nosotros controlamos la información antes de salir, pero la información cuando sale, ya sale de nuestras manos, ya no la podemos controlar porque las redes sociales es una plataforma que está viral, punto, no hay de otra. Esta controversia ha causado diferentes pensamientos, tanto entre la gente evangélica, la gente secular, la gente que ha estudiado teología, los que no han estudiado, y ha trascendido a diferentes pensamientos, tanto negativos como positivos. Una de las cosas que yo quisiera aclarar en este programa, ya no queda una sección del programa, pero una de las cosas que queremos aclarar en este programa es que nosotros no controlamos las redes sociales y nosotros hablamos con una verdad porque la palabra dice que esa verdad nos hace libres. Y cuando volvemos a retomar este programa que te invito, te invito porque yo quiero primero aclarar, aclararle al público que nos está atendiendo, la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas, que nosotros somos comunicadores de un programa que estamos dirigiendo, de una información que llega a nosotros. ¿Esa información salió de ti? No. De hecho, yo soy invitado tuyo. Gracias. Pero esto es importante. Para mí es importante que la gente entienda que la única agenda es la agenda de la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Obviamente existe una manera muy cobarde de asumir este asunto y es el resultado de los no resultados. ¿Qué yo estoy diciendo? Bueno, que es fácil tomar y hacer argumentos privados cuando tú no tienes otro tipo de argumentos. Cuando yo no tengo otro tipo de argumentos para refutar el conocimiento, mi respuesta automática es crear una guerra personal. ¿Qué no debe de ser? Es un acto cobarde. ¿Qué no debe de ser? Porque la madurez debe llevarnos a nosotros a la escritura. Mucha gente me escribió a mí en el proceso. No hablen de esas cosas. Estas cosas dividen el cuerpo de Cristo, señora y señores. Esto es parte de la iglesia. La verdad versus la mentira. La luz versus las tinieblas. En algún momento Pablo versus Pedro. Los falsos profetas y los falsos apóstoles versus Pablo. Hay algunas cosas que son reconciliables y somos parte del cuerpo de Cristo. Pero hay otras que no cuando no somos parte del mismo cuerpo. Nos vamos a ir a una pausa y quiero irnos a esta pausa con este pensamiento. La verdad, muchas veces por decir la verdad, mucha gente te va a dejar hasta de buscar por decir la verdad. Así que nos vamos a ir a una pausa y regresamos con algo que se ha ido viral en las redes y nosotros queremos traer nuestra opinión aquí en Radical TV. Y Jesús se hizo hombre y él pasó a ser nuestro hermano mayor y ese acceso de nuestro de Jesús siendo nuestro hermano mayor cuando vino. Se hizo hombre y nos dio acceso a esa paternidad celestial porque María realmente no cargaba un hijo cargaba su hermano mayor que la que le dio esa identidad de de ser hija, de ser hija del padre, del mismo padre. Claro, hay algo con eso y si me permite entramos un momento ahí rápidamente. El problema estriba cuando la gente ve a Jesús como Dios. Él vino a la tierra como hombre. Por supuesto, era el hijo de Dios. Él no era Dios, era el hijo de Dios. Vino como hijo de Dios a la tierra. Mientras la gente siga viendo a Dios como Dios, seguirán viviendo la misma condición. Si te fijas, hablando de Jesús, Jesús nunca lo llamó Dios solamente una vez en la cruz. Jesús y tiene una explicación que más adelante podemos hablar de ella, pero siempre lo llamo como el padre. Él vino como el hijo unigénito, pero después se convirtió en el primogénito. Eso es así. Él no es mi padre. Jesús no es mi padre. Gloria a Dios. Jesús es mi hermano mayor. Eso es así. De alguna manera conocemos tanta Biblia que a veces erramos en las cosas más sencillas. Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Él no es mi padre. Jesús es mi hermano. Jesús vino a la tierra para devolvernos la identidad de hijos. Y por esa línea hay temas para 10 programas. Hay muchos por ese que... Y regresamos aquí a Radical TV. Estaban viendo un video que se ha ido viral en las redes sociales en esta última semana. Un video bastante controversial. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Dame tu opinión sobre esta información que acabamos de ver. Un video viral. Un video que está en las redes sociales, que es público. ¿Qué tú opinas de esta información? Bueno, lo primero que tengo para decir es que yo no estuviese preocupado si yo perteneciera a otra religión. Pero puesto a que nosotros somos cristianos, la realidad es que esto no es a nuevo tampoco. Ese argumento de que Jesús no es Dios, eso no es algo nuevo. No. No, 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 no. Eso es algo nuevo. En algún momento en la historia, ¿verdad? En algún momento de la historia se estuvo debatiendo, ¿verdad? Esta idea de que si Jesús era un profeta o Jesús era el hijo de Dios o Jesús era la encarnación de Dios. La religión cristiana asumió la deidad de Jesús como parte de la interpretación de las sanas escrituras. Pero hay otras religiones que no creen en la deidad de Jesús. Ok, vamos a... ¿Cómo lo es, por ejemplo, el Islam? Sí. Como lo son los testigos de Jehová. Ok. Son religiones que valoran la figura de Jesús, pero no le atribuyen deidad a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa eso para nosotros en la fe cristiana? Ah, eso es otra cosa. Vámonos por parte, vámonos por parte. Ok, como puedes ver, la dama que está hablando en el video hace mención de que la Virgen María no, como ella lo dice, no parió a su hijo, parió a su hermano. Está erróneo. ¿O no está erróneo? Bueno, quizá ella de manera metafórica o tipológica está tratando de hablar acerca de esta idea sacada de contexto, obviamente distorsionando totalmente el establecimiento del apóstol Pablo, que está hablando acerca de que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Están sacando, están creando una mentira de una verdad. Porque tú no, una de las cosas que la disciplina de teología te enseña en la hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica, es que tú no puedes sacar un texto y desconectarlo del significado de todo el capítulo para darle una relevancia. De la única manera que un texto esté en el contexto saludable es cuando tú conoces lo que ocurría antes y después de ese, de que se dijeron esas palabras para que esa idea guarde coherencia. Ahora, obviamente ya quizá lo está proponiendo desde la idea de que, pues, usando esa expresión de que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, pues, mostrándolo, es de, si lo miramos desde una perspectiva biológica, eso es una aberración. Pero si lo miramos desde una perspectiva espiritual, es una aberración igual. Te pregunto, es que estoy cogiendo extracto de lo que me estás diciendo. Sí, sí, tranquilo. Te pregunto, para yo poder hablar de un tema así y proyectarlo a las redes sociales, porque esto no es bajado, esto no es que me lo enviaron a nosotros, ni te lo enviaron a ti, esto es bajado de las redes sociales. Y si algo está en las redes sociales, y si tú hiciste una información pública, es pública. Estarás en tus cinco sentidos, estarás en tus cinco sentidos, divulgar una información incorrecta. Es que, acuérdate, acuérdate que es que los que estamos en las redes, estamos ahí buscando aportar porque nosotros consideramos tener la verdad. Por eso te decía hace un rato que no necesariamente hay cosas que suenan mal para nosotros, y para la verdad de la Escritura, a mí me gustaría pensar que no vienen de un mal corazón. A mí me gustaría pensar que vienen porque genuinamente hay personas que creen que tienen la verdad. Y cuando tú escuchas una cosa así, ¿qué tú crees? Yo pienso, y me voy a hacer responsable de mis palabras, porque como en la última semana el ataque ha sido personal, ya trascendió un ataque personal, pero voy a hacerme responsable de mis palabras. Yo considero que, y lo he dicho abiertamente, yo considero que esto es un error, yo considero que esto es una falsa doctrina, yo considero que este planteamiento es un planteamiento herejético, esto es una herejía. Estos predicadores le dicen a la gente que esto no es una doctrina, que esto es un diseño, pero la verdad es que la doctrina por definición son las cosas que se enseñan. Todo lo que tú enseñas para buscar edificar en la gente, eso es una doctrina, esa es la definición de la doctrina. Cuando tu predica gira en torno a un solo tema, o major wise, mayormente en todo lo que se enseña es una doctrina, eso es una doctrina, y es una doctrina basada en la perspectiva de la fe cristiana, es una doctrina de error. Y digo basada en la perspectiva de la fe cristiana, porque la fe musulmana no cree que eso es un error. Si las personas que proponen esta idea dijesen ser apóstoles musulmanes, no hay ningún problema. Si estas personas dicen ser predicadores testigos de Jehová, no hay ningún problema. Precisamente porque esa es la discrepancia teológica que existe, la mayor discrepancia teológica que existe, por ejemplo, en religiones como esta. La fe cristiana cree que Jesús es el Hijo de Dios, y por causa de ser el Hijo de Dios, Jesús tiene naturaleza divina. Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. La religión cristiana, esto es teología 101. Hay predicadores que atacan la teología, pero lo único que salva a la iglesia de las falsas doctrinas, adicional al Espíritu Santo, es la teología, es la disciplina de estudio, de gente que se enfocan a aprender correctamente la escritura. Número uno, Jesús es el Hijo de Dios, y por causa de ser el Hijo de Dios, Jesús tiene, voy a ponerlo de esta manera, genética divina. Por causa de la genética divina de Jesús, su sangre. Esto es bien importante, y yo necesito que la gente entienda, porque esto es un peligro. Si Jesús no es Dios, la sangre de Jesús es corrupta, y en la sangre de Jesús hay pecado. Si Jesús tiene otro Padre que no sea Dios, lamentablemente, la fe cristiana se desintegra, porque si nosotros, si Jesús no es Dios, en efecto, Jacob, no tenemos un Salvador. Jesús es nuestro Salvador, porque nosotros creemos que Jesucristo es la encarnación de Dios mismo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Es que Dios se vistió de carne, a través de su Hijo, y esto es importante, porque esto que yo estoy hablando ahora mismo, es lo que se conoce como el Evangelio. El Evangelio no son todas las cosas que se predican en la iglesia, si el Evangelio es esto, la buena noticia, y es Cristo. Si Jesús no es el Cristo de Dios, si Jesús no es el enviado de Dios, la iglesia no tiene Evangelio. Si no tenemos Evangelio, no tenemos redención. La gracia no existe, no hay salvación. En efecto, estamos perdiendo el tiempo, porque las cosas que nosotros le estamos diciendo a la gente no son reales. Todo lo que nosotros enseñamos, ir en torno a una verdad, Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es el deseado de las naciones, el novio de la iglesia, el príncipe de los pastores, la principal piedra del ángulo. En Juan 1.1 lo dice. Es el verbo. Es el verbo de Dios. Jesucristo es el Israel de Dios. La tierra prometida de la iglesia es Cristo, es la salvación en Cristo. ¿Qué efecto puede causar una, que ahorita lo hablamos, o sea, este programa lo hemos traído, y quiero que usted lo entienda, hemos traído información tras información, hemos hablado sobre la mala información, hemos hablado sobre la teología positiva, la teología negativa, hemos hablado de todo. Si usted se fija cronológicamente este programa, lo hemos llevado bien informado para que usted tenga esa verdadera información. ¿Qué peligro corre la gente que no entienda esta verdad? Bueno, yo creo que no es muy difícil de entender. Vamos. La gente que no recibe la verdad de que Jesús es Dios, y que Jesús es Cristo, número uno, no pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no creen en Cristo? Porque no creen. Número dos, para sus efectos no tienen un salvador, porque es que si la sangre de Jesús no es divina, no somos salvos eternamente por causa de la gracia. Y número tres, ellos son propulsores de otra religión. La religión cristiana tiene pilares fundamentales de su doctrina, que no existen desde hoy. Existen por cientos de años. Y no los creamos nosotros. Hay reformadores que vienen trabajando en la historia para establecer los pilares de la sana doctrina de la iglesia. Entonces, los efectos, bueno, que esta gente no pertenece en el cuerpo de Cristo. Desgraciadamente, yo no les puedo, si esa es su fe, si la fe de ellos es que ellos no, no creen en Jesucristo, señoras y señores, no todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia dice que son hijos de Dios la gente que han creído en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, lamentablemente yo no podría llamarlos hermanos. Entonces, el argumento de mucha gente de que nosotros somos un ejército que se ataca a sí mismo, yo no estoy atacando a mi propio ejército. Porque si esa es la fe, ellos no son parte del ejército de Cristo. No porque yo lo digo, es porque hay, y yo no tengo nada en contra, y yo necesito que la gente entienda esto. Porque hay gente que se ha ofendido porque piensan que José Pedraza, de hecho, hay gente que considera que yo fui el que le hice una encerrona a ciertas personas para, no, yo soy un invitado. Pero, pero hay gente que piensa que yo tengo algo en contra, yo no tengo algo en contra de nadie, y yo tengo una preocupación gigantesca acerca de lo que se predica. ¿Por qué? Porque, ok, y esa gente no se congregan conmigo, pero la gente que se congregan en mi iglesia también es influenciada por lo que ocurre en las redes sociales que yo no puedo controlar. El poder de las redes, de lo que estamos hablando. Entonces, alguno de ellos dijo en las redes sociales que, que si yo, que con lo, con, con el mismo valor que nosotros los atacamos, buscáramos la alma, señoras y señores, el trabajo del pastor es la doctrina de la iglesia. No es que yo como pastor no debo buscar las almas, pero mi trabajo número uno es cuidar al rebaño de los lobos rapaces. Ese es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es cuidar lo que la gente se le predica, cuidar lo que edifica a la gente. Yo en efecto, aunque hay gente que no le gustan mis planteamientos, yo estoy haciendo mi trabajo delante de Dios. Y te pregunto, pastor, antes de José Pedraza ser pastor, ¿no fue evangelista por muchos años? Sí. ¿No fue un pescador de vidas, de armas? No creó evangelismo, o sea, no creó actividades, eventos donde la gente iba a buscar esa sanación, esa salvación. Y referente a lo que estás hablando, no podemos, no podemos señalar ni juzgar a nadie por la verdad. Ahorita yo dije que la verdad nos hace perder hasta amigos. Y entonces, estamos sentados hoy aquí en Radical TV trayendo nuestra opinión basada en un video que está en las redes sociales. Es que si, escúchame, si tú trajeras a cualquier persona, a cualquiera, de cualquier denominación que tenga una religión, que sea de la religión cristiana, estoy hablando desde un sacerdote católico hasta una persona últera conservadora, cualquier persona que tiene una religión categorizada como cristiana y tú lo sientas aquí, no te va a decir nada diferente a mí. ¿Tú crees? Yo estoy seguro, porque la fe cristiana tiene sus bases doctrinales definidas. El que conoce la doctrina de la iglesia y la fe cristiana la primera de ellas, Jesucristo. Primero, no fuera Cristo si no fuera hijo de Dios. Nosotros le llamamos Jesucristo porque creemos que él es el enviado de Dios. Bueno, cerrando ya este programa que ha estado excelente, poderoso. Todos trabajamos para el mismo Dios. Nosotros. Los que trabajan para ese Dios. Quería destruirte, ¿no? Quería destruirte. Quería ver si estabas despierto. Nosotros trabajamos para el mismo Dios. Y nuestro fin es que las vidas conozcan a Cristo, que conozcan la verdad. El fin de este programa no es juzgar, no es señalar, ni mucho menos creernos que sabemos más que nadie. Hemos tocado temas bíblicos con fondos bíblicos y con fondos vividos. Yo quiero hablar algo con usted que cierre. Hemos trabajado por las vidas, hemos influenciado a otros a que trabajen por las vidas y hemos llevado el evangelio también a otro nivel aquí en el país, fuera del país. El pastor es un predicador internacional. Yo también he ido a las naciones. Así que nosotros no tenemos ninguna agenda oculta. a nosotros se nos reveló una verdad y esa es la verdad que queremos transmitirte desde aquí de Radical TV. La intención, ahora voy a hablar por mí, mi intención al estar aquí es buscar que podamos recibir la verdad y yo públicamente quiero hacerle un llamado a las personas que, y esto va a sonar bien fuerte como me caracteriza o sea, vamos, pero yo quiero hacerle un llamado a las personas que se han confundido con las malas interpretaciones y el desconocimiento de algunos y yo quiero llamar al arrepentimiento a los líderes religiosos que han apostatado de la fe. Creer en Jesucristo y dejar de creer en Él y atacar y atacar esa idea como si ahora fuera una ignorancia eso se le conoce como apostasía y yo sé que esto suena bien fuerte de procesar pero yo quiero decirle a todos los predicadores que son propulsores de ese mensaje que yo no tengo nada contra de ellos y nos podemos sentar a comer y hablar cuando quieran porque yo los trato con mucha amabilidad porque una cosa no tiene que ver con la otra pero yo quiero invitarles a que se arrepientan y a que le permitan al Espíritu Santo traerlos de regreso a la verdad. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia y si es el Espíritu de Dios el que está operando en sus comunidades de fe y si es el Espíritu de Dios el que está operando en la vida de cada uno de ellos ese Espíritu de Dios los va a llevar nos va a llevar a todos a la verdad yo oro porque el Espíritu siempre me lleve a la verdad y de corazón aunque piensen lo que sea Dios conoce las intenciones del corazón y de corazón desde que esto está cerca mío yo he estado orando fuertemente para que abran los ojos se arrepientan de su error porque todos nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de las cosas que nosotros empleamos para edificar el cuerpo de Cristo y si edificamos incorrectamente seremos llamados a cuenta y yo quiero animarle al resto de la audiencia a usted que nos contacta yo quiero animarle busque la verdad no oyendo un video de YouTube vaya a las escrituras estudie la palabra de Dios siéntese con su pastor dígale pastor yo quiero aprender más donde puedo estudiar que libro puedo leer y busque entrar en un conocimiento saludable de la palabra de Dios estamos en tiempos finales estamos esperando el regreso de Jesucristo y nosotros debemos estar listos para eso hablándole al mundo el evangelio el reino de Dios y para eso necesitamos conocer las escrituras bueno ya ustedes lo escucharon aquí por Radical TV me encantaron esas últimas palabras porque de verdad nosotros somos servidores de Jesucristo y es necesario que si estás en un error retráctate busca la verdad porque esa verdad te hace libre ha sido un programa más aquí por Radical TV espero que te conectes con nosotros y compártaselo a alguien para que también pueda tener esta libertad que solamente la da Jesucristo esto es hasta la próxima aquí el pastor José Pedraza y este servidor Jacob nos vemos nos vemos en el próximo video